Estás viendo Canal 5, en primavera, te estás viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, el gusto saludarlos. Acá estamos en este lunes para llevarles toda la información en Teleplaya por el 5 de Super Canal, también por Cadena 3. Guille, ¿cómo va? Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos nuestros televidentes y bienvenidos, como siempre, les decimos a los 60 Minutos con la información más destacada de esta jornada. ¿Qué cuenta de bueno? Todo tranquilo, descansando mucho el fin de semana, un fin de semana con mucha lluvia nos ha tocado. Sí, sí. Ayer todo el día, parejito, lloviendo. Sí, no paró, no paró en ningún momento. Ayer yo también descansé. Sí, no viajó al final. Sí, hacía un fin de semana. No, no, no. Me arrepiento, ¿no? Me costó caro. Bueno. Pero bueno, no falto más. No falto más. No falto más. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Berny? Bien, también. ¿No lo complicó en su estado de salud del frío? No, espero. ¿La lluvia? No, no, no. Bien, Bernie. Ahí está. Está con la defensa salida. Él se enferma los días. Sí, solamente. Le mandamos un beso. Muy bien, hoy va a estar con nosotros, ¿quién? Vamos a estar, como todos los lunes, Daniela, abriendo nuestra semana con el doctor Jorge Ernesto Zagarese, con su columna de política. Vamos a hablar de la política nacional e internacional también. Sobre el final, Jorge Cruz. Jorge Cruz, con los datos del tiempo. Y hoy sí, 21 horas, Ariel Fernández en Vainilla y Limón. Bueno, tengo saludito. Antes de la pausa lo mandamos. Bueno, lo mandamos antes de la pausa. ¿Desarrollamos toda la información? Vamos. Muy bien, entonces tiene que ver con lo que ha sido la asunción de Roberto Sánchez. Hubo un incidente frente a su domicilio, un artefacto explosivo de poca potencia. Fue depositado en las inmediaciones de la casa de la hora intendente de Concepción. Se solidarizó con él el intendente Salientos Valdamor. ¿A quién le endilgarían o a sus seguidores alguna vinculación con este hecho? Pero lo bueno es que la democracia continúa. Sánchez asumió y habló con la prensa. Hay vientos de cambio. Hay vientos de cambio. Las elecciones que han sido la semana pasada, que ha sido el domingo, creo que no lo esperaba absolutamente nadie. Ni el oficialismo, ni la gente de Cambiemos. La diferencia que se esperaba eran de 8, 9 y 10 puntos. Y algunos decían que no se iba el balotaje, que el oficialismo iba a ir cómodamente. Y los resultados no han sido eso. Han sido solamente 2 puntos y medio de diferencia. Acá, por supuesto, Massa, el frente renovador, va a ser muy importante el 22 de noviembre. Creo que ya ha dado un mensaje él, tanto Sergio Massa, como La Baña, como De La Sota, inclinando, creo yo, la balanza para Cambiemos. Y como le decía un colega, yo creo que es importante también la alternancia del poder. Y yo lo decía en la campaña. Cuando no existe la alternancia del poder, aparece la corrupción. Cuando no existe la alternancia del poder, aparece el nepotismo y aparece la impunidad. Y le va a hacer muy bien, yo creo, al país que se produzca esa alternancia del poder. El ingeniero, hubo versiones muy fuertes que se lo había invitado a Mauricio Macri para esta noche. ¿Algo de verdad de esto? Nosotros hablamos. Hablamos con Emilio Monzó, que es el jefe de campaña de Mauricio Macri, de todo el norte y el noroeste del país. Dijo que, bueno, que estaba programado otra, en otro lugar, hacer campaña en otro lugar. Que era imposible y que, bueno, iba a ser lo posible de mandar a algún representante de Cambiemos para este lugar. Así que, bueno, no puedo ser. Tengo entendido que va a venir en la semana que viene y seguramente estaremos... ¿Trasando un paralelo o no lo vi eso? No, no lo vi. Acá no. Seguramente va a estar presente el día martes cuando vamos a tomar juramento a nuestro gabinete acá en la Municipalidad de Constitución. ¿Trasando un paralelo, digo, con su cabrera deportiva? ¿Irá a fondo? Vamos a ir a fondo, lo dije. Lo dije en mi discurso. Como fue siempre en mi vida, en todos los ámbitos de mi vida, siempre fui a fondo. ¿A fondo con la auditoría de la Municipalidad? Nosotros vamos a ingresar a la Municipalidad a pedir primero a los funcionarios, a los que quedan, digamos, los informes que los pedimos. Los pedimos desde mucho tiempo atrás, en el periodo de transición, que nos los negaron. No tuvimos ningún tipo de información en cuanto a la cantidad personal que tiene la Municipalidad de Constitución, cuánto es lo que por coparticipación pertenece a la Municipalidad de Constitución, lo que es el Fondo de Desarrollo del Interior, lo que es la coparticipación federal, la coparticipación provincial, cuál es la planilla salarial, cuál es el coste, el monto que se llega a la planilla salarial, cuáles son, en definitiva, lo que se le debe a la parte privada del municipio. Nunca tuvimos esa información, además nos contestaron por una carta documento diciendo que cuando lleguemos al municipio recién íbamos a tener esa información. Así que nosotros, a partir del martes, cuando ingresemos, vamos a ver, a tener un inventario y a empezar a revisar los papeles de cuál es la situación de la Municipalidad. Continuamos ahora con más información. La palabra va a ser del legislador Alberto Colombre Jarmendia, quien pidió que se haga efectivo el anuncio realizado por el gobernador Juan Manzur en lo que respecta a la regularización de los distintos entes. Estamos hablando, por ejemplo, del Instituto Provincial de la Vivienda, como así también de la Caja Popular de Ahorros. Nosotros tenemos hecho un planteo judicial que está para resolver, porque la verdad que hay entes que llevan 25 años intervenidos, una situación absolutamente vergonzosa en nuestra provincia. Espero que cumpla y espero que, cuando dice todos los entes, sean todos los entes, incluido el Instituto Provincial de la Vivienda, porque él acaba de ratificar a Durán en ese cargo. Así que esperemos que sea uno de los primeros entes que regularice, porque creo que si hay algo que necesito de transparencia en nuestra provincia, es la adjudicación de las viviendas para aquella gente que realmente está necesitando y en muchos casos está desesperada por una vivienda y muchas veces en las mismas se adjudican a dedos por favores políticos. Ahora, ¿qué es lo que garantiza el hecho de que se finalice con una intervención a un instituto, a un organismo? No, digamos, acá la realidad es que cuando uno busca una intervención o cuando se intervino por primera vez un organismo, habrá sido por una situación irregular que demandará 90 días, 180 días, lo asumo regularizar un ente. Después, lo que ha logrado, o lo que se busca hoy conseguir con los entes intervenidos es que esos entes no sean autónomos, no sean autárquicos y los siga manejando alguien que depende del gobernador, es decir, los siga manejando el gobernador a todos estos entes que deberían tener cierta autonomía, como puede ser no solo el Instituto de la Vivienda, la Caja Popular, el IPACIM, bueno, vuelvo a repetir, todos, todos los entes de la provincia. Espera que pueda dar efectivo cumplimiento, ¿no? Yo espero, a ver, se viene prometiendo diálogo, se viene prometiendo calidad institucional, bueno, por supuesto que habrá unos meses de espera, donde uno espera que esto se cumpla, pero bueno, transcurrido dos, tres meses, empezaremos a exigir que las promesas se empiecen a materializar. Continuamos ahora con más información, en esta oportunidad vamos a pasar al Consejo Deliberante de la Capital, porque hasta el momento no están definidas cuáles van a ser las comisiones, sobre esto dialogamos con el Edil Franco, quien aseguró que posiblemente en esta semana se sesione, y de esta manera ya van a quedar determinadas estas comisiones de las cuales estábamos hablando, escuchamos su palabra. Por ahora estamos, realmente el Consejo se está acomodando, no se olviden que pasamos de una semana donde hubo muchas asunciones, muchos concejales estuvieron con lo que fue el Ejecutivo Provincial, acompañándolo, nosotros con el Ejecutivo Municipal, y bueno, esperando que el Presidente acomode la conformación de las comisiones, para bueno, empezar a trabajar. También se están conformando los bloques, bueno, se está terminando lo que administrativamente se tiene que acomodar el Consejo. ¿Y ahí qué prioridades encuentran ustedes? Yo creo que dentro de nuestras prioridades, primero lo que tenemos que tratar de hacer es solucionar los problemas económicos del Consejo, no nos olvidemos que quedó con un pequeño desfasaje desde la última gestión a esta, es algo que lo estamos tratando, lo estamos charlando con el nuevo Intendente Germán Alfaro, tenemos toda la predisposición y bueno, yo creo que la semana que viene va a ser el momento en el que lo vamos a solucionar. ¿Y sesión se tiene prevista ya por estos días? Tenemos prevista para, si Dios quiere, nos va bien, la semana que viene posiblemente jueves, miércoles, jueves, tenemos que, queremos tener una sesión, todo se va a dar de acuerdo a cómo empiecen a funcionar las comisiones, hay temas que quedaron de la gestión pasada y bueno, tenemos temas que, por ejemplo, tenemos que aprobar la licencia que se le dio a los concejales que asumieron el Ejecutivo Provincial, y bueno, tenemos el tema económico también del Consejo, tenemos que solucionarle el 60% que le quedó a los empleados de la gestión pasada. ¿Ahí quedó una deuda económica? Sí, ahí quedó una pequeña deuda que tenemos que solucionarle a la gente, o sea, nosotros como trabajadores, como peronistas, tenemos que comprender y tenemos que solucionar el problema ese. Más información ahora, vamos a cambiar nuevamente de tema, y pasamos ahora al sector azucarero. En esta oportunidad con el nuevo gobierno se ve una gran expectativa, recordemos que esta parte de la sociedad se encuentra en una crisis bastante importante de la cual no pueden salir todavía. Sobre esto dialogamos con Julio Colombres, quien se mostró conforme con los anuncios que viene haciendo hasta el momento el nuevo ministro de la producción. Y en este caso creo que están reforzadas por las palabras que dijo el ministro de la producción en el sentido de sostener un diálogo abierto con los sectores, no solamente el nuestro, sino con todos, y los planteos que hace respecto de un negocio que sea sostenible en el tiempo, tanto en lo económico como en los factores ambientales, me parece que es obligación nuestra y es lo que corresponde y es lo que conviene a la economía de Tucumán que el ministro escuche con todos sus sentidos puestos en lo que se diga y que avancemos tanto en el aumento de la cuota de bioetanol a todos los ingenios en forma equilibrada y no que equilibremos un sistema que hoy está totalmente fuera de control en el sentido de que hay ingenios que tienen cupos muy fuertes de alcohol y otros que no lo tienen y que el alcohol hoy tiene un ingreso cinco veces superior probablemente a la exportación de súper crudo al mundo. Entonces equilibrarlo al sistema, darle sustentabilidad económica y sustentabilidad ambiental y producir la unidad que hoy es imposible puesto que el sistema está fracturado por el mismo sistema en el sentido que lo decía recién, me parece que es una excelente noticia. El gobierno de Alperovic intentó hacerlo con el IPAT, parece haber no alcanzado el objetivo. Es que nació mal la ley, o sea, el IPAT es un intento fallido porque lo dijimos, yo diría que el mismo día que se anunció que se iba a dictar la ley, que no se podía hacer una ley que favoreciera tanto a una parte del esquema y perjudicara tanto a otro y bueno, lamentablemente fue peor de lo esperado porque al haberse quedado el precio del azúcar en términos del 2011 igual al día de hoy, el alcohol siguió subiendo desde entonces para acá, esa diferencia se hizo tan enorme que hoy lo vuelve al sistema en implosión y en otros muchos caracteres que uno puede poner. Creo que es imperioso la reforma en el sentido sobre todo de equilibrarlo, es decir, la forma de equilibrarlo más que una reforma de la ley es darles cuota a los no alcoholeros para que todos tengamos una cuota parecida o similar o igual que sería el ideal. Muy bien, continuamos con Teleflash, momento de saludar y presentar al doctor Jorge Zagarese. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Bien, bien, acá estamos. Hemos salido campeones después de... Pero no se notó esa algarabía, yo llegué acá y Olivo no me dijo nada. Bueno, mire, se está por resolver. Pero poné esta pavada. Mire, y usted está ahí del área. Bueno, está bien, llorar porque salió el campeón Boca, no. Bueno, lo que pasa es que, bueno, no es los logros que hay conseguir ustedes. No, ya está, un campeonato mediocre, equipo mediocre. Pero bueno, es lo que tenemos. Boca mediocre. Después de cuatro años que arañemos algo. Está bien, está bien. Así que, bueno, pero realmente no ha llegado a una cumbre el equipo para nada. Lamentablemente, con la llegada de Estevez no se compuso. Y esperemos que se vaya depurando. Ahora vamos a ver el próximo miércoles la final de la Copa Argentina con el sol central. Y bueno, si llegara a ganar sería también un logro, pero el equipo todavía no aparece después de más de un año con el gobernador. Está como el país, estamos mal. Sí, sí. Fútbol. Ahora, que Boca salga campeón, ¿cuándo Boca es un campeón de ganar un torneo de forma, a ver, brillante, con un buen fútbol? Nunca. Entonces, un campeonato que pasa a desapercibir. No, no, pasa. Hoy la mira está puesta. ¿Qué pasa? Boca sale campeón, vamos a volver. A lo velisco. Nosotros hemos salido campeón, vamos a Japón. Son las pequeñas diferencias. La cual contra Messi los suyos. Claro. Y va a perder, con el Barça va a perder, pero bueno. Bueno, no importa, pero ya llega a ese nivel que ya es bastante... Pero vi festejos mesurados, pobres. Es que después... Tiraban las bombas de estruendo y no explotaban porque las tenían guardadas hace tantos años. Después de cuatro años, ya la pólvora se... Diría Richard Vega, está bien para ustedes. Está bien, muchas gracias, como siempre. Célebre frase del doctor Vega. Muy amable, Daniel. Y eso que no le cuento el cuento que cuenta 37 veces, ¿no? Que ya va para los 38... Claro, que usted lo quiere escuchar 39 veces, no es. Bueno, arranque, doctor. Bueno, hoy quiero hacer una pequeña reseña de lo que han sido estos 32 años de democracia en cuanto a nuestros legisladores nacionales, tanto senadores como diputados. En estos 32 años hubo 87 legisladores, 17 senadores y 70 diputados. Miren ustedes, ahí tienen algunos de los... Miranda, Campero, Juri, Ávila Gallo, Palito Ortega, Neyme Shek, la busista Pinchetti y la última, la inefable Beatriz Rojero. Bueno, lo que quiero resaltar de todo esto es que, más allá de los beneficios personales que han tenido cada uno a través de la historia, de estos 32 años, los grandes viajes, los movimientos, las comisiones que representaron y tantas cosas, realmente para Tucumán fue absolutamente nada. Hubo uno solo que se destacó en el año 2001, que fue, justamente le tocó estar en una comisión que en ese momento, fíjense en ustedes, fue una comisión fundamental, que fue Ricardo Falú, porque era la comisión de juicio político, con lo cual se destituye la Corte de Nazareno, que es conocida como la mayoría automática. Y se enfrenta con Kirchner porque quería que Kirchner, que no le den el mismo tratamiento, a un ex vocal llamado Moliné O'Connor. Así que de todos estos 70 diputados, eso fue lo más relevante. Y por un contexto de la historia, que veníamos del 20 de diciembre del 2001, y que Acevedo, que era el de la comisión de juicio político, era de Santa Cruz. Entonces lo ponen Kirchner a cargo de la CIME. Ese fue lo más relevante, que por supuesto ustedes saben que, como siempre digo, Ricardo Falú, Alfredo Dato y Pirincho Jiménez, el que manejó los últimos 25 años el Poder Judicial Tucumano, con todos los nombramientos que hace en el año 91, justamente con la gobernación de Palito Ortega, y que, ¿cómo se llama? Y que es lo que tenemos realmente, que fue un horror estos 25 años. Lo que menos se vio fueron justicia, muchos acomodos, muchos nombramientos de familia, mucha injusticia, mucha, pero nada, nada, nada de institución. Por eso quedó un sistema judicial. Y el otro tema es los ministros de Economía. Fíjense en ustedes la cantidad de ministros de Economía, que salvo también uno que estuvo en el 2002 hasta el 2005, Roberto Labaña, todos los demás, miren, está Machinea, está Rapanelli, y, bueno, ni hablemos de Cavallo, tanta gente que hizo, López Murphy, realmente un espantoso horror, Roque Fernández, Hermán González, Rapanelli, Pugliese, que apunté al corazón y me contestaron con los bolsillos, ni hablar de Juan Vital Surruil con el plan austral, y Bernardo Greensburg. Y hasta Amado Boudou fue ministro de Economía. Imagínense lo que puede salir de este 99 ministros de Economía. Así que realmente esperemos que, en aras de la democracia, que lamentablemente es una palabra remanida, pero a nadie le importa, más allá del cargo público, como sinónimo de enriquecimiento directo. Esa es la realidad que vivimos en la Argentina. Y la próxima balotada, el próximo domingo 22 de noviembre, que vamos a ver qué modelo de país, no nos olvidemos, que lo del quinarismo evidentemente es una cuestión fracasada, justamente por la soberbia, por la corrupción, por la intemperancia de la presidenta, como se la ve normalmente. Y si llegara Macri, es una nueva versión del liberalismo, que diferencia con otros tiempos, es que ahora va a estar más controlada, los medios siempre hablan de todo, y ahora tienen un tercer, digamos, alguien que puede supervisar todo esto, como Sergio Massa, con sus 5 millones de votos. Así que vamos a ver cómo queda. En otro orden de cosas, los nuevos funcionarios del CAM, Montaldo Yadre, critica la forma de nombrar el CAM, es algo que ya hemos venido hablando sobre esto, y que realmente da vergüenza a los nombramientos que hace en el CAM, y que la vocal EFDAR, de la Suprema Corte, la que maneja todo de manera como se le ocurre, y todo pareciera ser que en la sociedad esta que vivimos, todo es un gran nombramiento de cargos. No les importa absolutamente nada, incluso el que dirige Canal 10, también había sabido tener un cargo en el ASUN. Fíjese, entre los dos cobraba más de 100 mil pesos por mes. Ahora, ¿cómo se puede llegar a esto sin que nadie elijo de Serizola? En el CAM también. Realmente es un festival de nombramiento, a nadie le importa nada, a nadie le importa si se puede pagar los presupuestos del Estado, son presupuestos multimillonarios. Miren lo que pasó este fin de semana con el diario La Gaceta. En primera plana el tema de cómo llevan la plata a la legislatura. Realmente terrible, terrible. Realmente alguien se va a tener que poner a pensar, porque todo esto que es resultante de la indolencia y de la soberbia, y del manejo espurio, absolutamente espurio, de los fondos públicos. Para finalizar, un saludo a Alejandra, que recién me saludó en la calle, y que siempre nos ve, y que le encanta Teleflash. Y para el Oficial de Justicia Alves, y para Aida también, que siempre nos ve. Bueno, el Oficial festejó. Sí, festejó, por supuesto. Y el domingo, ¿quién le dice? Ojalá se dé, esta vez sí en serie, el ascenso del Atlético Tucumán. Ah, no, y los DECA también. Bueno, ha venido peleándolo bastante bien, ¿no? Tiene que ganar Atlético y no ganar Patronato. Claro. Vamos con el doctor. A ver quién está. Ahí está, cortamos. Así que, bueno, veremos este mes de noviembre que nos depara. Lo único cierto es que va a terminar ya sabiendo quién va a ser el próximo presidente por cuatro años, los argentinos, que va a asumir el próximo jueves 10 de diciembre. Bueno, doctor, ya que estamos con los saludos, un besito para Ivana Jorge. Ivana Jorge. Que está cumpliendo años en este día, así que un gran beso para ella de parte de todo el equipo de Telefax. Por favor. Pausa, ya volvemos. Anticipo cortes de luz en gran parte de la zona capitalina. Ya volvemos. Muy bien, un saludo para Simón Gramajo, hincha de boca que está festejando y está viendo el noticiero. Ahí está, le mandamos un saludo entonces. Y con respecto a lo que está pidiendo mañana. Bien, atento. Así que, para mañana, mañana, mañana. Sé que será, pero mañana va a ser. Sí, 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 sí. Bueno, corte de luz, Guillo, me va a recordar los números de teléfono. Vamos con los teléfonos. Ustedes pueden llamarnos al 422-2253 y al 422-2133 vía mail. Nos contactan en teleflash.hotmail.com. Recuerden también que pueden vernos en vivo en la web, que es www.canal5.tucuman.tv. Están invitados, como todas las noches, a dar me gusta en nuestra fanpage canal5-medio-teleflash-tucumán. Y al material de archivo van a encontrarlo siempre en YouTube, simplemente buscándonos como noticiero-teleflash. Muy bien, más información tiene que ver con una situación que se dio el fin de semana, sobre todo en las últimas horas del viernes, corte de luz, que afectó a muchos vecinos de la capital y también algunas zonas cercanas al Jardín de la República, a San Miguel. Hablamos nosotros con el representante de la Federación de Usuarios. La verdad que el viernes pasado, inclusive parte del sábado, se siguen produciendo cortes no programados en el servicio de energía eléctrica, que por supuesto están ocasionando serios problemas a los usuarios, que pasan de la cadena de frío, es decir, alimento y lo demás, a también los inconvenientes que pueden tener algunos enfermos con el tema de medicamentos. Pero esto se agravó un poco el día viernes, cuando tres o cuatro cortes seguidos, en la zona sudeste, vamos a tomar San Caetano, Albert y Juan Pablo, para que se oriente la gente de sus barrios, han sufrido tres cortes seguidos que han quemado muchísimo eléctrico doméstico y artefactos del hogar. Así que esos daños, que si bien es cierto están contemplados para que se hayan reparado, queríamos decirle a los usuarios que por favor, todos los que han sufrido daño por esos cortes, que hagan el primer reclamo ante la empresa EDED. Vayan a la atención del cliente y llenan un formulario que se llama RD, y una vez que se llene ese formulario y la empresa les devuelve o les compensa esos daños, no hay problema, pero si tienen problemas, recurran al ente regulador, el ERCEP, que por supuesto nosotros estamos en Congreso 933. Cuando hay algún tipo de inconveniente generado justamente por desperfectos en el electrodoméstico, por corte de luz, ¿la gente suele reclamar, suele hacer las denuncias o no? Sí, suele hacerlo en algunos casos, porque también la empresa lo termina siendo muy difícil y hasta burocrático el trámite, se viene, después hasta que va el técnico a la casa, verifica si tiene razón o no, hasta que repara, pasa. Hay gente que está dos o tres meses sin la heladera, por ejemplo un elemento elemental, para qué vamos a decir televisión o demás, sin que se vuelva a reparar. Así que es un tema, como usted dice, que en algunos casos la gente renuncia a hacer el reclamo, o lo hace arreglado por cuenta propia, debido a la demora que ocasiona en reponer un artefacto que son, por supuesto, los daños ocasionados por los mismos prestadores. Más información, ahora hablamos de los docentes privados nucleados en el gremio de SADOP, los cuales estaban en la obra social subsidio de salud, ahora pasaron a las prestadoras de OSDOP. Sobre esto dialogamos con el dirigente Bernardo Beltrán, dijo lo siguiente. Este es un fallo que nos dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en realidad ya tiene varios meses y de un juicio iniciado hace más de 10 años por la obra social de docentes privados, para que se encuadre correctamente a los docentes privados dentro de la obra social que corresponde. Entonces, ya a partir de este fallo y de las posteriores negociaciones que hubo con el subsidio, el Instituto Provincial ya comunicó a los colegios privados, que tienen docentes privados dentro del subsidio de salud, que deben pasar a los DOP. aclarando que los docentes privados, pero que también son docentes del Estado, o sea que trabajan en colegios estatales, ellos mantienen el subsidio por el colegio estatal, pero si estaban en un colegio privado y estaban aportando el subsidio, ahora tienen que aportar a los DOP. Para esto, bueno, ya estamos disponibles para que los compañeros se lleguen por el SADOP, las piedras 786, en el horario de 8.30 a 15.30, es importante que vayan. Y también lo que tienen que hacer la inscripción dentro de la obra social son los empleadores. Así que todo este proceso ya se está iniciando, ante lo cual lo que queda, bueno, que los docentes vayan y se afilien, porque no es solo el descuento, sino también la afiliación, o sea, porque si no se afilian, puede estar el descuento, pero no recibir la prestación de la obra social por falta de completar la documentación que hace falta para esta afiliación. ¿Habían docentes que tenían inconvenientes con las prestaciones médicas? No, no, el SADOP está dando todas las prestaciones médicas. Tenemos, es cierto, un sistema capitado y más restringido, pero da todas las prestaciones médicas. Es más, en relación al subsidio, una ventaja que tenemos es que ante una internación no se paga coseguro, o sea, es gratuito el servicio para el docente o la familia del docente que tenga atravesado esta situación. Desde el punto de vista del porcentaje que se descontaba, ¿es importante, digamos, para el trabajador? Sí, se modifica, porque mientras en el subsidio el descuento del 4,5 ahora baja al 3%, o sea, y la diferencia la tienen que ir por el aporte patronal. Tengamos en cuenta que al incorporarse a la obra social, los dos están incorporándose al régimen nacional de obras sociales, o sea, que además hay cobertura nacional en este sentido y proyección hacia los temas, digamos, hacia las prestaciones nacionales. Cambiamos de tema para continuar informando. Tiene que ver con un crecimiento en las ventas minoristas que alcanza el 2.4% según el relevamiento que realiza la CAME. Conversamos nosotros con Gregorio Huarchó. Bueno, al igual que todos los meses, CAME hace relevamiento en todo el país. En este momento se hicieron relevamientos en 1.480 empresas en todo el territorio nacional y esto dio como resultado de un aumento del 2.4%. Esto implica que estamos con 11 meses que viene registrando aumentos, si bien pequeños, pero viene registrando aumentos, ya que hasta el mes de enero incluido hubo bajas en la venta minorista. Si bien la media dio 2.4%, algunos artículos subieron más, otros subieron menos. Hay algunos, se mide 20 artículos. De los 20 artículos, 18 tuvieron aumento y 2 tuvieron disminución. Digamos, el tema de perfumería, que todo nos sorprende, que tuvo una baja del 4%. Después hay artículos que permanentemente se muestran en aumento, el tema de los electrodomésticos, de los artículos electrónicos. Eso todos los meses va en aumento y en aumento sustanciales, digamos, superior a la media. Sin lugar a dudas, que el soporte financiero de A12, de A12 en la tarjeta, es un elemento de consumo muy importante. Y si nosotros medimos día por día, vamos a ver que los días de mayor venta son de jueves a domingo, que es cuando existe el programa de A12. O sea, sin lugar a dudas, que es un soporte financiero, pero es un soporte de consumo muy importante, el A12. ¿Sigue siendo la tarjeta de crédito el pago por preferencia? Sí, sí, sin lugar a dudas, que la tarjeta de crédito es lo que facilita muchísimo. Incluso las tarjetas de crédito locales, si bien no están en el programa global nacional de A12, pero también tienen cada una, tiene su plan de promoción y que la gente lo está usando localmente. Vamos a cambiar ahora de información. Se conmemora el Día de los Fieles Difuntos y se ha visto una concurrencia bastante notoria a los cementerios, lo cual no se esperaba por los días de tormenta que hemos tenido. Sobre esto, dialogamos con Alicia Belmonte, nos comentó lo siguiente. Este 2 de noviembre, bueno, el tiempo no nos está ayudando mucho, pero los cementerios de la municipalidad abren sus puertas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Están todas las direcciones que pertenecen a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán colaborándonos, ayudándonos, como todos los años. Y sí, en mi último día de gestión, después de 10 años como directora de cementerios, bueno, hoy voy a acompañar al Intendente Germán Alfaro desde otra función y aquí van a asumir nuevos funcionarios. Los cementerios van a tener un rol preponderante en el Bicentenario de la Patria, así que bueno, seguramente vamos a seguir colaborando para que esto así sea, para que se pueda continuar con esta tarea que hicimos en la... a quien agradecemos al contador Domingo Amaya haberme dado la posibilidad de acompañar los 10 años de su gestión. Bueno, se hizo restauraciones muy importantes, en donde ha intervenido un equipo interdisciplinario y había proyectos hacia el Bicentenario también. Así es, los cementerios de la Municipalidad de la Capital estaban totalmente abandonados por las distintas gestiones y hasta abandonados por los mismos familiares, pero bueno, tenía que ver con la falta de servicio que prestaban las municipalidades. Así que se ha tratado de poner en valor los distintos cementerios, se ha logrado bajar la morosidad de todos los concesionarios, así que bueno, ha sido una tarea, hoy se puede decir, que hemos reconstruido los cementerios que pertenecen a la Municipalidad de la Capital y ahora queda toda una etapa de superación hacia el Bicentenario y vamos a continuar con todos los proyectos que veníamos preparando. Así que bueno, esperemos que el Bicentenario nos encuentre a todos unidos. Tucumán lo cuenta con el servicio de cremación. Para esto hay que trasladarse, por ejemplo, a la vecina provincia de Salta. Esta inquietud fue consultada con el defensor del pueblo, Hugo Cabral. Ese servicio alternativo de crematorios tiene que existir en la provincia porque muchas personas tienen que trasladar los cuerpos hasta Salta o Córdoba y es muy costoso, pero además este servicio es bien hecho, bien controlado, es muy conveniente desde el punto de vista tanto económico como ambiental, higiénico, como desde el punto de vista funcional, pero hay que hacerlo bien. Por eso mandé una recomendación a la legislatura el año pasado sugiriendo que se sancione una ley de presupuestos mínimos, las mínimas condiciones necesarias para que de ahí en más cada municipio que quiera sacar una ordenanza adhiera a la ley y puede poner otros requisitos, pero en principio las mínimas que tienen que ver con la tecnología adecuada, hoy hay tecnología que garantiza que no tenga ningún impacto negativo sobre el medio ambiente, pero hay que poner la tecnología adecuada, hay que seguir ciertos protocolos de tratamiento del cuerpo, del cadáver, hay que, tiene que tener el mantenimiento adecuado, los lugares adecuados para su instalación. Seguir esas recomendaciones es lo más ventajoso que, de distintos puntos de vista, entonces, y también le permite al ciudadano, a las personas tener una alternativa al entierro del cuerpo. Muy bien, ya sabe Guille, ¿eh? Tengo todas las indicaciones, bueno, las tienen ustedes. Las tenemos nosotros, por cualquier eventualidad. Cúmplanlas, por favor. Importante, sí, va. Hay que ocupar, siga usted Guille. Vamos con los teléfonos, Daniel, recuerden que ustedes pueden llamarnos al 422-2253 y también al 422-2133, vía mail nos contactan en teleflash.com Recuerden que pueden vernos en vivo como a toda la programación de Canal 5 en www.canal5.tucuman.tv Están también invitados a dar me gusta a nuestra fanpage canal5-medio-teleflash-tucuman y al material de archivo van a encontrarlo siempre en YouTube buscándonos como Noticiero Teleflash. En el próximo bloque, aparte de fútbol, vamos a estar junto a Jorge Cruz con los datos del tiempo y a las 21 horas la cita va a ser con Ariel Fernández en Vainilla y Limón. Los invitamos ahora a compartir la pausa. Va a ser la última en esta emisión de día lunes, 2 de noviembre. No se muevan de ahí. Muchas gracias por elegirnos. Más cerca vamos a hablar de Atlético de Tucumán como así también de San Martín. Los partidos disputados durante este fin de semana llegará Atlético a la A. 15 grados la temperatura, 20 y 43 minutos. Estamos en vivo con el 5 de Supercalar. En este bloque también va a estar Jorge Cruz con los datos del tiempo. Siempre en los lunes, ustedes saben, el espacio para Atlético, para San Martín. Ganaron los dos. Era por eso, más que nada, por San Martín que llovió tanto el fin de semana. Felicidades para la gente de San Martín que está cumpliendo 106 años. Vamos a las imágenes. Comenzamos por Atlético de Tucumán que ya está acariciando el ascenso a Primera División, la vuelta a la elite del fútbol argentino. Tenía un partido para jugar en Mar del Plata con Unión, equipo que lamentablemente ha perdido la categoría. Y una de las consecuencias de que este estadio esté vacío es que es un equipo con poca gente que lo sigue. Había algunos enfrentados de Atlético de Tucumán, el pelotazo que llega. Leandro González que define y el 1 a 0. Ahí está el hombre de una vasta trayectoria en el fútbol argentino y que seguramente va a seguir en Atlético de Tucumán si es que no tiene una oferta superadora. Va a seguir en el decano. Anticipa al defensor con un toque descoloca al arquero y define marcando el 1 a 0. 81 puntos tiene Atlético Campañón, la verdad. Incluso si no termina primero en el campeonato una cantidad de puntos impresionante. Al igual que Patronato, super seguidor. Tienen que jugar, tendrían que jugar al mismo horario el próximo domingo, el próximo sábado cuando jueguen estos dos equipos. Pero ¿qué pasa? La cancha de Juventud Unida de Gualeguaychú no tiene iluminación. Luquetti una magnífica intervención salvando lo que era el empate casi en contra. Así que está en duda si es que van a jugar los dos partidos a la misma hora tanto Atlético como su escolta en la tabla de posiciones que es Patronato. Atlético contó con esta chance de contra. Unión de Mar del Plata tuvo también algunas ocasiones como hemos visto para lograr el empate. Acá en posición adelantada Menéndez y estaba adelantado no hay dudas. La pelota da en el palo si entraba en primer instante en el segundo. Luquetti que había salvado Luquetti que sale Luquetti que tapa hombre de atajadas importantes Luquetti. y Atlético que insistía todo esto pasaba en el primer tiempo con algunas jugadas realmente importantes interesantes un encuentro movido donde Atlético iba a ser más efectivo que el equipo marplatense el arquero que descuelga el centro y otra vez que se queda con el rebote perdido la plaza reitero unión de Mar del Plata acá esto no valía el arquero que tapaba muy bien imágenes del segundo tiempo ya Atlético quería ampliar la diferencia Menéndez el rebote Menéndez que no le puede dar y acá llegaba antes el arquero que el jugador de Atlético Tucumán alcanzó a raspar ahí le pedía disculpas el hombre de Atlético este remate miren se mete se mete se mete no Travesaño aunque el árbitro iba a dar córner no la tocó Luquetti la pelota dio en la parte alta del travesaño y va a llegar el segundo de Atlético Tucumán en minutos nada más viene el centro la pelota que queda ahí no puede definir ahí Menéndez un empujón dentro del área una mano también el defensor que iba a cortar similar a la del Catadillas los otros días frente al Racing pone la cabeza y la mano claramente la pelota da en la mano y el ejecutante es el Luis Miguel Rodríguez con categoría con sutileza colocando la pegadita al palo derecho del arquero que va a otro lado y el 2 a 0 Alodi María con el corazoncito festejando el pulga los muchachos del fondo que también celebran el segundo de Atlético Tucumán el tiro libre y el 2 a 1 golazo y el descuento para el equipo de Mar del Plata Atlético después iba a sufrir un poco para mantener el resultado que por suerte no iba a cambiar no iba a variar el pulga que le pega fuerte y lejos acá tiene una contra Atlético que por centímetros no termina en gol Menéndez la cruza llega al pulga y al arquero muy bien la manda al corner va a recibir Atlético a los Andes el próximo domingo pitazo final lo celebran los muchachos de Atlético si no sufre Atlético no vale todo el campeonato para nosotros fue así tenemos que dar el doble siempre y bueno ese es el premio que hoy tenemos de estar punteros se sufrió hasta el final un equipo que se jugaba la última oportunidad en la categoría así que bueno fue un digno rival y bueno nosotros teníamos que ganar para seguir punteros así que hicimos nuestro trabajo y bueno ahora esperar que Patronato pierda algún punto si obviamente que la pelea nuestra siempre fue de atrás y supimos aprovechar esas oportunidades que te dan los campeonatos de cuando el rival agarra un bajón pasó con Santa Marina que parecía que se escapaba pasó con Patronato que todavía está ahí pero que dejó punto lo supimos aprovechar fuimos regulares y bueno hoy tenemos el premio de estar primero así que bueno quedan dos finales más para nosotros y bueno esperemos darle esa alegría que toda la gente quiere y la alegría para el pueblo de Cano está ahí al alcance de la mano se puede concretar este fin de semana reitero Atlético va a recibir la visita de los Andes mientras que Patronato va a jugar con Juventud de Gualeguaychú una especie de clásico digamos de ganar Atlético y empatar o perder Patronato Atlético se consagra campeón y asciende a primera división aún quedando una fecha por jugar si gana los dos se define todo en la última fecha ese es el panorama de Atlético Tucumán entonces por el lado de San Martín por fin mi perro cazó una mosca diría mi amigo Tony Arnedo ganó el Santa en calidad de visitante a Gimnasia de Entre Ríos por 2 a 1 el elenco dirigido por Pena Rodríguez el primero la apertura del marcador tiene ventaja deportiva San Martín en este caso aún perdiendo por un gol en la ciudad de La Banza en busca del segundo ascenso en este torneo argentino a es bueno comenzar con el pie derecho es bueno que San Martín haga valer su camiseta a Gudiac Palomita recibe solo la mandó adentro y es el segundo para el equipo tucumano va a jugar el miércoles San Martín ojo el miércoles estaremos en la ciudad de la ciudad entonces para ese partido entre el Santo y el equipo entrerriano minutos después llegaba el descuento Pifia Rodríguez la pelota que queda del área no llega el cruce los defensores y aparece Prost algo de Alain Prost el 2 a 1 para el local San Martín iba a mantener la diferencia iba a mantener la victoria se vuelve con este resultado importante de su expedición a la provincia de Entre Ríos tuvo San Martín para liquidarlo Bucci afuera pasó cerca este remate de Bucci el tiro libre el arquero que controla fue triunfo de San Martín entonces en busca del segundo ascenso a la B nacional por este torneo Federal A que ya está en su etapa final nos queda una pausa más luego de la misma Jorge Cruz y los datos del tiempo ¿qué tal? muy buenas noches tenemos todavía el cielo bastante cubierto en toda la región noroeste estaba Santiago del Estero Salta Tucumán con nubosidad parcial Catamarca hacia el oeste comienzan a mejorar las condiciones también en toda la zona de Cuyo que estuvo con precipitaciones igual que la zona noroeste ha mejorado en Córdoba también parcialmente nublado así que en la jornada de mañana prevemos ya que comenzará a mejorar gradualmente a disminuir la nubosidad y vamos a tener periodos con algo de sol vamos a ver el mapa y las temperaturas en otros sectores de nuestro país como en el caso de la Patagonia Sur 3 y 9 son los valores promedio 11 y 22 en la parte central 14 y 23 en la zona norte en cuanto a los datos de nuestra capital a las temperaturas en nuestra provincia ha tenido muy poca variación la temperatura tanto ayer como hoy la máxima se anotó a las 4 de la tarde 18 grados 5 décimos la mínima 13 grados 5 décimos a las 6 de la mañana 9 65 la presión en hectopascales 15 grados en la actual 72% la humedad el pronóstico indica que mañana las temperaturas estarían flutuando entre 3 y 23 comenzaría a disminuir la nubosidad nubosidad variable y parcial durante la tarde 8 y 18 en zona de altura es decir bastante baja todavía las temperaturas ya estamos hablando del mes de noviembre que tiene temperaturas promedio de 16 17 las mínimas y 30 grados la máxima es decir ya son temperaturas muy por debajo durante este fin de semana el miércoles 13 y 25 comienzan a mejorar ya las condiciones el resto de la semana con nubosidad variable y parcial y con temperatura en ascenso será hasta mañana gracias bien aquí ya estamos en la parte final elegante como siempre lástima la gente no puede ver esas gotitas muchas gracias Daniel agradezco como todas las noches a Capo que es la casa que me viste también por el servicio de peluquerías y cuidarme siempre a Graciela Cruz mi dermocosmiatra es Marisa Elizondo 154-096-226 muchas gracias es su número por turnos y consultas y nos ha maquillado como todos los días Selena para SEMS muy bien nos vamos a estar Ariel condom, vainilla y limón Guille te espero mañana a las 20 a las 20 por el 5 chau hasta mañana estás viendo Canal 5 en primavera te estás viendo te estás viendo ¿sabes?